...de que aparezca Seba, a menos de que Odi se lo quiera robar, pero las chances son muy bajitas, 4 mil de vida, 2 mil, se aventura Odi a robar el objetivo, lo acaba de robar y sigue con vida, a ver el régimen, a ver el régimen, a ver el régimen...